Música 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 Si ya se hubiera pensado que había traído aquí Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Feliz Maez. Feliz Maez. ¿Qué pasa? Sí, Toro, quinto, sexto, ¿no? Por ahí han pasado. ¿Ha pasado? Está el quinto. A ver nomás el quinto. Si Maez recupera, recupera. ¡Neno! ¡Miria! 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 ¡Vamos, Miria! ¡Miria! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte aplauso para ellos tres! ¡Jonte! ¡Miré al pacato! ¡Miré al pacato! ...tiempo familiar entre Pablo, su esposa y su hijo, quiero que le demos un fuerte aplauso para ellos y a la familia un fuerte aplauso porque esto es lo que... ¡Gracias! ¡Gracias, Paola, no te muevas! Dorsal número 2, con un tiempo de 34'56, el equipo formado por Juan Gabriel Fernández, Emilio Castrillo, Miguel Ángel Pérez, un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Segundo clasificado, dorsal número 4, con un tiempo de 34'07, el equipo compuesto por Jorge Díaz, Javier Benítez y Jorge José Espósito. Un fuerte aplauso para ellos. Ahí está Jorge, pagando su medalla. Un chaval joven, un chaval joven ahí, ponte mirando a la cámara, Jorge. Un fuerte aplauso para ellos. Y campeón de esta primera edición de la triatlética de Hinojosa, el dorsal número 8, con un tiempo de 31'52, Javier Aranda, José Fernández y Julio Aranda. Un fuerte aplauso para ellos. Enhorabuena. Un fuerte aplauso para los campeones. Con esto os quiero dar las gracias a todos los que habéis venido, a todos los participantes. Deseamos que este sea el principio de un evento deportivo nuevo con la ciudad de Hinojosa. Quítate la mano de la cara. ¡Hombre! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.